Estoy buscándote Todo a la vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y guacapándote Pisando a fondo hasta romper el motor Todo a la vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y guacapándote Pisando a fondo hasta romper el motor Y yo sigo acelerando perdido Peleando conmigo y no me ves pero te miro No sé a dónde vamos pero sé tu destino Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro Y no se los doy No se los doy No, no se los doy No se los doy No se los doy No se los doy